DJ Twin Llevando la mejor música El mejor ambiente Y la mejor dimensión Unido al máximo Tu sentido auditivo Estamos atentos DJ Twin Se llega a un torna mes Es mucho más que un cohete Que quede caro El sentido musical no se compra Se nace con él Veamos DJ Twin Prepárate Ya está aquí DJ Twin Te estremece el cuerpo otra vez En vivo El DJ que habla con las manos DJ Twin Faltan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 Un, dos, tres, let's go C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Malvin, y William, me gusta Colombia Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene A dos musicas que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere, toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene A dos musicas que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, y William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue la bojera a tete ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 Un, dos, tres, rego Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue la bojera a tete ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 Un, dos, tres, rego No, dos, tres, rego ¡Suscríbete!